Porque se viene la elección en Hidalgo, tú eres un experto de esta elección. Y hace unos momentos nos planteas cómo es que no tienes dudas que quedará en el cargo, quedará en la gubernatura Julio Menchaca, y que pues probablemente se habla de una idea en la que no está interviniendo el gobernador actual, que también tiene una serie de irregularidades, ya que podría obtener algún tipo de beneficio diplomático. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esta candidatura. En días pasados vimos a un personaje como el exgobernador priista, nada más y nada menos que de Coahuila, Humberto Moreira, asegurando que va a perder su cuñada, su cuñes, Carolina Villano, la gubernatura, y ahora sale con otro tipo de declaraciones. Dice que no es asesor de Julio Menchaca, como lo había planteado su hermano Rubén Moreira, pero que sí voten por Julio Menchaca. Dice que van a hacer cualquier cosa su hermano y su cuñada para ganar la gubernatura, pues son los reyes del fraude, así les llama. Yo lo que te quiero preguntar a ti es tu opinión sobre la cercanía que pudiera tener o no Humberto Moreira con Julio Menchaca. ¿Es esto perjudicial? ¿Tú crees que en verdad hay algún tipo de cercanía entre Humberto Moreira y Julio Menchaca, a pesar de que él diga que no es asesor, pero que está en estos momentos haciendo un llamado al voto a Jenny Hidalgo para Menchaca? Es muy interesante tu pregunta porque tiene muchos tintes políticos y elementos de análisis profundo, querido Toño. Evidentemente, el exgobernador Moreira se ha divorciado de su familia, pero ¿qué tan cierto puede ser esto? En realidad, el anuncio de que Julio Menchaca va a ganar es un anuncio que viene de todas las encuestas, de los análisis paramétricos, de la participación popular de la gente en todos sus eventos, del desbordamiento lleno de entusiasmo que tiene este proceso electoral, en donde han sido 93 años de latrocinio y finalmente terminas con una figura desgarbada, una figura acéfala, con falta de carácter, con falta de valor y determinación, que termina por inundar al PRI. Ni siquiera le ha dado el gobernador Fayad una ventaja competitiva a Carolina Vigiano, sino todo lo contrario. Es parte del funeral político del PRI tras 93 años. Es probable que tengan una amistad porque hay que recordar que el candidato de Morena viene del PRI también. Y también pudo haber tenido un trato con cualquier PRIista, incluyendo el gobernador Fayad, o con cualquier otro personaje de la política y de la vida pública. Yo creo que lo más importante que dice Moreira sobre el candidato de Morena es su honestidad. O sea, la ubicación en la que la mayoría de los políticos, si no todos los políticos, y sus compañeros políticos de Morena, del PT de Nueva Alianza, reflexionan sobre Julio Menchaca, es su honestidad. La honorabilidad es un factor muy importante y no tiene mácula, no tiene mancha. Ha sido un trabajo muy importante. En la entrevista que yo le hice siendo senador con licencia, la pregunta fue si había sido tentado por algún poder fáctico. Y él mencionó que sí, pero que él decidió, teniendo un cargo en el Poder Judicial, en el Estado de Hidalgo, de mantenerse por la línea de la honestidad, por encima del interés monetario que intentaba corromperlo. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y allí pues él habla de algo que es importante, que es la honestidad. Su familia es una familia de personas vinculadas al negocio, al comercio, y es el de la tintorería. Entonces, lo que más recuerda a Julio Menchaca es obviamente la condición de respeto que su familia le educó, le enseñó, y el valor que tiene el nombre y el apellido. El referirse siempre a los clientes como señor, señora, hablarles de usted, y entregarles siempre una prenda limpia. Yo creo que las prendas que va a recibir en el gobierno están teñidas de violencia, de sangre, de corrupción, de presidentes municipales huachicoleros, de un poder judicial de cabeza, de una economía fracturada, de una pobreza que no se frena con el puro interés y el deseo, y de una desigualdad y de rezagos históricos de décadas, considerando que es uno de los estados más pobres del país. Que él pueda devolver a la sociedad, al país, un estado diferente, es una misión prácticamente de lavandería, de tintorería, de ingeniería, de buen trato, de buenas formas, de buenos anhelos, pero además de una buena relación con el poder ejecutivo federal. Creo que Moreira reflexiona sobre la labor que significa ser gobernador, y él ve que Hidalgo va a mejorar, y no le queda más que aceptarlo. Y si pone en esto, refrenda el valor de la amistad por encima de las condiciones familiares, pues qué bueno, o sea, es una reflexión política necesaria. Y obviamente sería bueno que le recomiende que no endeude a Hidalgo como ellos endeudaron a Coahuila. Eso sería fundamental. Pero algo dijo, que no hay que soslayar, querido Toño, las cochinadas que siempre ha hecho el PRI, y estas cochinadas tienen una característica muy importante. Ya no se trata de ganar, porque el PRI sabe que no va a ganar, ni con todo el dinero va a ganar. Lo único que se trata es de no verse ridiculizados en la derrota, porque yo lo que vaticino es una derrota aplastante. Híjole, pues fuertes palabras de Daniel Marmolejo. Yo también, yo espero que así sea, y espero que no solamente por una diversidad en cuanto a un partido, sino de diversidad de partidos, y de una vez por todas, mi querido Daniel Marmolejo, echar al PRI de la vida política. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales como siempre, querido Daniel, para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vea en tu canal, y para que siga con, pues vamos, viendo estas importantes investigaciones que tú realizas, por supuesto, los análisis a profundidad, que es lo que necesita el pueblo. Lo que necesita el pueblo es eso, insisto, no es que yo tenga que hablar muy bien aquí de Daniel Marmolejo, pero necesitamos periodistas que levanten las piedras y eximan a las ratas como lo ha hecho Marmolejo, aunque no le hagan caso las autoridades. Nosotros, como pueblo de México, sí. Daniel, ¿por qué nos compartes tus redes sociales? Por supuesto, querido Toño, mis redes sociales es Homo Ex Novo en YouTube, perdón, en Twitter, Homo Ex Novo, y en YouTube 4A República, con programas interesantes, vibrantes. Qué bueno que estemos unidos, Toño, qué bueno que podamos sacar a las ratas de las coladeras, decirle a las autoridades que no están haciendo su trabajo, insistirle al presidente de la República que no se dé por vencido en la intención de reformar al aparato de justicia, porque el aparato de justicia, que fue el que en el 2006 facilitó la corrupción con el ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Leonel Castillo, que dijo que nos juzgue quien quiera juzgarnos, y así le dieron el triunfo a Felipe Calderón, nos costó mucho dolor, y porque el caso de los 43 normalistas no se ha resuelto plenamente en México, y porque los criminales de cuello blanco están sueltos. Tenemos que luchar contra las ratas, querido Toño, queridos amigos de Sin Censura, cueste lo que cueste, porque si no lo hacemos, estas ratas se van a volver a lacranes y van a tener alas, y nos van a envenenar con su terrible ponzoña, como ya lo han hecho. Aquí estamos siempre a la orden, solidarizándome con la querida Lina, con Meme, solidarizándome con Vicente, contigo, con Rafa, con Celsin Juárez, solidarizándome con todos, porque es parte de una orquestación para tratar de amedrentarnos, de hacernos sucumbir en el proyecto de transformación, y de esto que fue fundamental, también expresado en la Plaza Pública en el año 2006, la revolución de las conciencias. Aquí estaremos, querido Toño, como luchadores que somos. Así es, aquí estaremos, y estaremos unidos. Muchas gracias, querido amigo Daniel Marmolejo. Sigue luchando, que nosotros seguiremos luchando. Y mire, todavía no nos vamos, vamos a una pausa muy, muy corta, y regresamos para despedirnos, pero no se vaya a ninguna parte. Quédese aquí con estos señores. Pues señores.